Música Soy Marisola Ronis, soy candidata a diputada federal por el Distrito 16 con cabecera en corta. Estudio administración de empresas, psicoterapia y muchas otras cosas que tienen que ver con desarrollo humano. Fui líder, fui presidenta de la Fundación Comunitaria Veracruz y del Fondo Córdoba, dos organizaciones de la sociedad civil con un alto impacto, con un gran trabajo en Córdoba y la región y en el Estado, en el caso de la Fundación Comunitaria Veracruz. Soy madre de familia, tengo dos hermosas hijas de las cuales me siento orgullosa, soy esposa, soy empresaria y bueno pues hoy soy una ciudadana como ustedes y soy su candidata a diputada federal por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Una de mis características es ser perseverante y bueno definitivamente algo que me apasiona y esa es la parte, es poder buscar la forma de ayudar a los demás. Cómo sí se hagan las cosas, cómo se transforme este entorno. Entonces pues hoy me dan esta oportunidad de ser candidata a diputada federal y bueno pues definitivamente es una posibilidad de poder tener un alto impacto en este distrito a través de muchas acciones. Evidentemente, bueno, como todo diputado lo hace, es hacer leyes, agarrarle las manos al presidente o cuidar las manos del presidente en qué se ocupe el dinero o para dónde se gaste o no se gaste. Pero una de las grandes cosas que también se hacen es lo que es, cómo se llama, gestionar recursos para esta región. Es un foro muy importante para, para, evidentemente para cualquier ciudadano, pero en un momento dado es, a mí se me hace y algo que les he comentado mucho a las mujeres, yo quisiera llevar la voz de las mujeres al Congreso porque aún y cuando ya las mujeres tienen varios espacios, somos muchas las mujeres, somos muchas las mujeres, pero pocas las que queremos tener un lugar y un espacio donde podamos tener un foro y un lugar donde se tomen las grandes decisiones. Una de ellas, precisamente, y creo que una de las más, como de los ejes para mí más importantes tiene que ver con las mujeres, porque así lo veo, como ese centro donde se modifican muchas cosas hacia afuera. Una de las propuestas que tengo es que podamos trabajar con las mujeres en capacitación, en microempresas, en microcréditos, pero acompañándolas en el proceso, porque a veces se ha dado casos que, bueno, se les da algo y, bueno, no saben cómo llevarlo a cabo, cómo iniciar, terminar y que pueda seguir siendo esto productivo y que les genere no solamente recursos, sino seguridad a lo largo de esto. El otro es el apoyo para los jóvenes. Los jóvenes hoy salen de estudiar, ya sea una carrera técnica o profesional, y les piden en su primer empleo que tengan experiencia. Entonces es un poco incongruente esta parte. Entonces sí generar algo para que verdaderamente lo que ellos manejen es prácticas profesionales. Yo creo que a lo largo de estos 58 años que tiene el periódico ha demostrado profesionalismo y, bueno, pues en este momento lo único que está haciendo es hacer su labor, que es informar a la ciudadanía de lo que sucede en la ciudad. Hoy Marisola Ronis es una candidata a la diputada federal y, bueno, pues es totalmente separado de lo que es la empresa familiar. ¿Qué te puedo decir? Mi familia son tan cuidadosas que ni siquiera me quieren sacar en el diario. No, definitivamente no. El periódico ha mantenido una línea editorial a lo largo de estos 58 años y, bueno, si algo se ha distinguido es precisamente en ese equilibrio, en ese equilibrio a lo largo justo de toda... y precisamente en campañas mucho más. El darle el espacio igual a todos los candidatos y, bueno, pues en la línea editorial nunca me he metido prácticamente, así que no tendría por qué ser en este momento un motivo de preocupación. Somos cosas totalmente separadas y diferentes, básicamente. Pues no necesito enfrentar. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Esta parte, igual dirían, espontánea, divertida, que tengo, pues es parte de mi personalidad. Me tardo más con las personas de lo que debería porque me pongo a preguntarles sobre sus males o sus... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que necesitan? Y, bueno, pues estamos haciendo una campaña diferente. Mi comunicación también es diferente. Pero, bueno, pues me llena de orgullo ser ciudadana. Me llena de orgullo mostrarme tal cual soy, porque esta soy y seguiré siendo Marisola Ronis, su amiga también, su vecina, en fin. Todos aquellos papeles que en este momento como mujer también tengo, esposa, madre, parte del grupo de las mamás de la escuela, seguiré cumpliendo esos papeles. Y, bueno, pues quiero que me sientan cercana, de puertas abiertas. Y, bueno, pues que estaré escuchando y seguiré escuchando todas las necesidades de las personas y lo que requieren en Córdoba y en todo el distrito. Y no solamente escuchando. Lo que me interesa muchísimo es que realmente podamos lograr un gran impacto, que puedan no solamente verme a mí físicamente, sino las cosas que podamos lograr aquí en todo el distrito. Muchas veces las organizaciones prácticamente lo que hacemos de la sociedad civil, llámese lo que sea, casas hogares, asilo de ancianos o lo que sea, hacemos una labor que en principio le tocaría hacer al gobierno, pero que no tiene ni mano ni pie ni cabeza para hacer. Entonces eso no puede seguir pasando en México, no puede seguir pasando tampoco en nuestra ciudad y en nuestro distrito. Yo creo que es algo que de por sí ya es una labor, lo hable muy importante, que necesita todo el apoyo. Todo el apoyo económico, todo el apoyo legal, todo el apoyo social que se pueda tener para que puedan hacer su labor y que pueda, de hecho, tener un mucho mayor impacto. Así que desde ahí, por supuesto, que me consideren su aliada total y absolutamente, porque de ahí emané y me queda claro cuáles son las necesidades. Definitivamente, pues sí, yo creo que sí, no le veo mayor problema. A veces hay que dejar pasar las voces cuando evidentemente no se tienen razón. Y es algo que ya platiqué con mi familia en un momento dado, con mi esposo, con mis hijas, es algo natural que se va a tener que dar. No lo quisiera, por supuesto, digo, porque evidentemente a nadie nos gusta que se digan cosas feas cuando no son reales. Pero pues es parte, es parte de esto, pareciera. Desde mi punto de vista muy particular, yo sí decidí al iniciar la campaña no hacer ningún señalamiento a algunos de los otros compañeros en la contienda. No es mi forma de manejarme. Yo creo que estamos en un momento en México absolutamente diferente, donde lo que tenemos que poner en la mesa son las propuestas y no precisamente lo que esté mal de uno y de otro, sino no lo veo viable de acuerdo a mis valores y a mis principios, no veo para qué. No le sumamos nada, más bien le restamos mucho a México. Y las personas inmediatamente se desconectan además. Es, es, acabaremos haciendo lo que dicen, tanto dicen y critican de los políticos, ¿no? Este, no tiene sentido, no tiene sentido que nos desgastemos en ello, porque no estamos construyendo, estamos destruyendo. Y lo que queremos es construir. Porque soy una mujer muy perseverante, porque soy una mujer que donde, ahora sí, como dirían, donde pone el ojo, pone la bala, donde realmente siempre me ha gustado cambiar mi entorno, cuando lo veo mal, evidentemente. Y eso lo he demostrado a lo largo de la vida, a lo largo de estos 20 años, específicamente en fundaciones, porque quiero cambiar a México, porque quiero que nuestro entorno cambie, porque quiero que nuestras familias, mi familia y sus familias estén mejor. Porque quiero que se transforme, pero no solamente por mí, sino porque quiero que todos hagamos el cambio, porque me encantaría que nos tomáramos de la mano y trabajáramos juntos, que es algo que les vengo diciendo a lo largo de este tiempo, de estos 44 días ya de camino. Que voy a hacer una en el Congreso y traeremos muchas cosas y traeremos muchas iniciativas, pero lo que yo requiero es que todos nos pongamos las pilas, que todos aquí haya muchas cabezas, muchas manos, muchos pies, porque hay mucho por trabajar, muchísimo por trabajar. Y por eso quiero que sea su diputada. Yo creo que estoy a favor de la familia, definitivamente. A favor de la familia, a favor de la libertad de las mujeres. Y bueno, pensando en que hay miles de métodos anticonceptivos hoy, ahora sí que no tenemos ningún pretexto de falta de comunicación, ahí están a la mano. Y yo creo que esa libertad la tenemos que ejercer a través de eso, en este tema. Y bueno, del otro tema, pues yo creo que las personas son libres también, las parejas son libres y a través del amor pueden llegar a las diferentes formas de acercarse. Y ese es como, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de las diferencias y no radicalizarnos hacia un punto u otro. Una de las formas de cómo acercarse, justo te decía, que era con este acercamiento que decíamos, de estar con estas casas en movimiento. Así lo veo yo. No solamente con la Casa Enlace en Córdoba, sino una forma de estar mucho más cerca en cada municipio, es a través, yo lo veo y hasta lo imagino, un lugar redondo en medio del parque, si no los permiten, ¿no? Donde haya biblioteca, donde haya capacitación y que estemos en constante caminar por estos lugares. Pues ahorita estamos en el Facebook, estamos en el Twitter, estamos en el Instagram, como Marisol Arrones, ahí me pueden encontrar. Es una forma directa, porque igual y darles un teléfono se los puedo dar, pero me parece que es la forma más directa en que podemos en este momento comunicarnos. Pues quiero decirles que estamos en un momento sumamente complicado para México, así que es muy importante que salgan a votar este primero de julio, que ejerzan esta gran responsabilidad como ciudadanos, este gran compromiso con México, que voten de frente por el frente por una ciudadana como ustedes, Marisol Arrón y su candidata a diputada federal por la coalición PAM-PRD Movimiento Ciudadano, que por favor salgan temprano todos los ciudadanos de Izhuatlán, de Chocamán, de Tomatlán, de Córdoba, de Fortín, de Amatlán, de Yanga, de Atoyac y de Tepatlasco, todos los habitantes de este distrito 16. Y bueno, por favor, háganlo, háganlo temprano y háganlo como un signo de amor, de amor por su ciudad, de amor por cada uno de sus municipios y de amor por Veracruz y por México. Muchísimas gracias.